El tema de la cultura y el arte en general ha sido tratado bastante en nuestro noticiero, es un tema que nos interesa como medio de comunicación y sobre todo cuando hay iniciativas locales que fomentan y desarrollan el arte en las distintas disciplinas. Por eso esta noche hemos invitado a nuestro programa a Miguel Platero, quien es director del coro Preludio, con quien vamos a conversar sobre una obra que estrena esta semana y que seguramente va a dar que hablar en nuestra ciudad. Buenas noches, Miguel. Hola, qué tal, Ludo. Un gusto estar acá. Bueno, primero que nada, cuéntanos de qué se trata esta obra que van a estrenar durante esta semana y van a estar con varias presentaciones y en qué consiste, digamos, como para informar a la gente y puedan también asistir a ver estos conciertos. Bueno, la obra que vamos a estrenar este día jueves 5 de noviembre es El Gloria de Antonio Vivaldi. Es una obra sacra, religiosa, de estilo barroco, en el cual funciona un coro con una orquesta, obviamente barroca, una orquesta pequeña. Y obviamente ha llamado la atención mucho de los jóvenes en estos momentos, porque además del coro Preludio, creamos una pequeña orquesta con nuestra agrupación cultural, donde se nos unieron profesores, destacados profesores de música que quisieron trabajar en este proyecto en forma gratuita. Y eso hay que recalcarlo, que con toda la buena intención trajeron a sus mejores alumnos para formar esta orquesta y apoyar al coro Preludio, más el coro de estudiantes de la universidad. Oye, y esto es, bueno, para conocer un poco, ¿cuál es la historia del coro Preludio? ¿Cuánto la integran? ¿Cuál ha sido la trayectoria que han tenido nuestras ciudades? Mira, el coro Preludio, por decirlo de una manera, es un grupo humano que lleva muchos años trabajando y que ha cambiado de nombre solamente. En un comienzo trabajamos con la Corporación Cultural Municipal de Arica, luego trabajamos con la Agrupación Cultural de Arica y ahora, el año pasado, formamos nuestra propia agrupación que se llama, obviamente, Agrupación Cultural Preludio, que está compuesta por los mismos cantantes del coro y algunos apoderados, con el único objetivo de desarrollar el arte coral en la ciudad a través del canto de los jóvenes, fomentando el canto en la escuela y participando de las actividades culturales de la ciudad, siendo un aporte, obviamente, que es lo que corresponde como agrupación cultural. En esta historia de estos jóvenes tengo entendido que además han tenido participación en el Teatro Municipal de Santiago, tienen un currículum, digamos, ¿no? Claro, el coro tiene una historia bien particular porque estos muchachos, el coro preludio, está formado por aproximadamente 16 jóvenes, de los cuales 10 aproximadamente se conocen desde los 7, 8 años y en estos momentos tienen 15, 16, 18 algunos y han ido quemando etapas musicales o artísticas, las cuales le han permitido ir avanzando musicalmente, adquiriendo una madurez que les ha permitido, entre otras cosas, ganar un concurso nacional de coros escolares, compitiendo con los mejores coros escolares de Chile, lo que no es menor, o sea, de una selección de 300 coros, pasando por todas las etapas, ganamos la categoría máxima, eso sucedió el año 2012, ganamos el concurso Crecer Cantando del Teatro Municipal de Santiago, compitiendo con coros de primer nivel, o sea, cualquiera de los tres coros finalistas que hubiese ganado no hubiese sido una sorpresa y nos destacamos por nuestra calidad musical y pudimos sacar esa cabeza de ventaja para llegar a la meta antes que los otros coros, pero ese es el nivel de trabajo que han alcanzado los muchachos y de un tiempo a esta parte ya la madurez musical nos permite tomar un repertorio a capela, con una complejidad interpretativa importante que ha sido también alabada por muchos músicos a nivel local y a nivel nacional también. Oye, y en esta perspectiva, en este proceso de madurez que tú mencionas, es que ahora se involucran en un proyecto tan ambicioso, me imagino, como hacer el Gloria, ¿no? ¿Está en este proceso de ir avanzando en el crecimiento musical de estos jóvenes? Claro, o sea, dentro de lo que uno busca del desarrollo musical para con los jóvenes está el llenar los vacíos que, por ejemplo, en mi persona como músico, en mi juventud no pude hacer. O sea, yo a los muchachos les digo, a los 25, 26 años yo canté mi primera obra sinfónico-coral y ellos estaban a los 13, 14 años en Santiago cantando la novena sinfonía. Entonces, son oportunidades que uno, con nosotros como agrupación o como grupo humano, hemos estado dándole a los muchachos para que ellos, cuando quieran desarrollar una actividad profesional del punto de vista artístico, tengan un bagaje musical, en este caso, importante, que les permita pararse en cualquier escenario con una madurez artística, de igual a igual con alguien que sea de Santiago, de Concepción, de La Serena, donde hay una tradición musical que ya es de vasto conocimiento por todos. Sabemos que son escuelas musicales fuertes, potentes. A nivel local, a veces es difícil ver que agrupaciones locales hagan proyectos tan ambiciosos, digamos, desde el punto de vista de montaje, de puesta en escena. ¿Este es el principal desafío como agrupación que tienen, así, a nivel tan importante, con una obra tan relevante como la que van a presentar? Sí, una vez nos dijeron, bueno, a ustedes les gusta pensar en grande. Sí, es así. Si bien es cierto, dentro del concierto de repertorio sinfónico coral, es una obra pequeña, pero una obra pequeña pensando en 60 músicos, una obra grande es de 200 músicos. Entonces, pero para nosotros, como una agrupación cultural emergente que no tiene más de un año, o tiene un poco más de un año de vida, es un desafío importante, grande, que tiene mucho valor desde el punto de vista de la gestión, porque hemos aprendido bastante también. Se nos han abierto muchas puertas, la gente está reconociendo nuestro trabajo, y nosotros, lo único que nos queda es retribuir todo eso con un espectáculo musical que tenga un nivel artístico que pueda disfrutar nuestra comunidad. O sea, básicamente, todos nuestros esfuerzos están en pro, en vista de entregar un trabajo musical excepcional. Con todas, obviamente, nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, porque somos de provincia, porque quizás usamos una trompeta en si bemol cuando debiéramos usar una trompeta barroca, pero una trompeta barroca cuesta un millón y tanto. Entonces, quizás, mostrando el trabajo que estamos haciendo ahora, podríamos generar las... Que se abran nuevas puertas. Claro, que se abran las puertas para que quizás podamos adquirir una trompeta y hacer una obra barroca con el sonido barroco que corresponde. Pero hay que dar estos pasos. O sea, los mismos músicos también que están trabajando con algunos directores, cuando se ven enfrentados a una obra barroca y nos planteamos el desafío, ellos también están aprendiendo. También están aprendiendo a conocer el estilo. Interactuamos entre músicos. Tengo la suerte de trabajar con profesores, con Javier Galea, Jimena Soto, Alberto Aguirre, Mauricio Barrios, excelentes músicos. Entonces, cuando hacemos un... Dentro de los ensayos tenemos una interacción importante que nos permite trabajar en pro de generar el estilo, provocar el... Perdón, tener el estilo barroco lo más fidedigno posible con nuestro coro también. Bueno, ese es mi trabajo y, obviamente, ir desarrollando este trabajo de manera conjunta para cumplir los objetivos. Tú, bueno, nos estabas hablando de esto de conseguir que se abran puertas para fomentar el desarrollo, por lo menos, de esta área del arte. ¿No ha sido fácil conseguir algunos apoyos como organización, como agrupación, para poder llevar adelante este proyecto, en particular, pero en general como organización? Sí, mira, se han abierto puertas, bueno, con el Consejo de Cultura, con la municipalidad que estamos gestionando algunos recursos y el más importante es con el Instituto Nacional de la Juventud, con el INJU, en el cual presentamos un proyecto, nos adjudicamos un monto de dinero para poder financiar parte importante del proyecto. Y se me escapa, si no me equivoco, el gobierno regional... Bueno, sí. Y, bueno, más el aporte, obviamente, que tú has dicho, de estos músicos que están... Sí, eso es importante decírselo a la comunidad en general, que no todo el mundo valoriza el aporte que hacen los músicos en forma gratuita, desinteresada. Si llevamos estas horas de trabajo, que son nuestras horas de ensayo, más las horas de estudio que tiene cada profesor con sus alumnos fuera del horario de ensayo, estamos hablando de muchas horas de trabajo. O sea, muchísimas que esas las paga el profesor y el alumno porque invierte su tiempo. Entonces, si eso lo valorizamos en dinero, el aporte que hace cada individuo, cada cantante de coro, pensando, hagamos otra reflexión, cada cantante aporta mil pesos a la obra cada vez que va a un ensayo, porque eso es lo que le cuesta a un colectivo. Y si pensamos que son 60 cantantes, o sea, el elenco está aportando individualmente 60 mil pesos por cada ensayo. O sea, y si multiplicamos eso por la cantidad de ensayos que hemos tenido, es muchísimo dinero que aporta el artista. Entonces, eso hay que ponerlo, hay que darlo a conocer, hay que ponerlo ahí a la vista de la gente que se dé cuenta que cuando después estos mismos muchachos cobren una entrada, no es para hacerse millonario. No es para hacerse millonario, a veces es para apagar la iluminación, una buena amplificación, y si queda algo para el bolsillo de cada uno, bien ganado está, porque es un trabajo que se hace responsablemente y con el profesionalismo que corresponde. Miguel, bueno, ya la hora, estamos más o menos encima de la hora, pero fechas, me decías parte en este jueves. El jueves, jueves 5 en el Teatro Municipal, viernes 6 en la parroquia San José Obrero, y el sábado 7 en el Aula Magna de la Universidad de Trabacá. Son los tres conciertos que vamos a dar. El concierto tiene una primera parte con solistas, los solistas serán Ailín Romero, Ariqueña, que está estudiando en Santiago, un nuevo intérprete superior en canto, Alejandra Rodríguez, que es iquiqueña, pero que está estudiando en La Serena, también intérprete superior en canto, y un tenor santiaguino que está viviendo en Arica, que no se ha dado mucho a conocer, pero es una joyita que tenemos acá y quiero que los invito a todos a que vayan a conocer a Iván Rodríguez, ya que tenemos un excelente cantante que es reconocido a nivel nacional e internacional por las áreas barrocas y clásicas que él desarrollaba en su tiempo en Santiago, y que ahora nos va a dar una muestra en la primera parte del programa. Y en la segunda parte, obviamente, viene el Gloria de Ibaldi con el coro de estudiantes, el ensamble barroco y el coro juvenil preludio. Miguel, te quiero agradecer que hayas venido esta noche, mucha suerte en estos espectáculos que van a presentar, ojalá responda el público, yo estoy seguro que así va a ser, porque pocas veces se encuentran este tipo de espectáculos en nuestra región, así que lo más seguro es que van a tener una buena asistencia de gente, y lo más importante, ojalá que con esta presentación, en la ciudad se le abran más las puertas a esta expresión artística que a veces pasa, la gente se acuerda para la Navidad, los coros, se acuerda para las graduaciones, pero se olvidan que esto es un arte mucho más profundo y con mucho más desarrollo, y que además tenemos jóvenes que están trabajando muy bien en esta materia. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir, y después de una pausa comercial, seguimos con más noticias.